No tienes que gritar para escuchar tu voz Hoy tienes que brillar hasta encontrar el sol Hoy te reto amar Hoy te reto amar Cuando este silencio te dispara el corazón Cuando el miedo apague la luz Como un animal puedes escapar Solo quieres salvarte Pero es un disfraz y la oscuridad no podrás ocultarte No tienes que esperar para pedir perdón Son ellos los que irán buscando compasión Hoy te reto amar Hoy te reto amar Cuando este silencio te dispara el corazón Cuando el miedo apague la ilusión Hoy te reto amar Reto amar Tienes que gritar para escuchar tu voz Hoy tienes que brillar hasta encontrar el sol Hoy te reto amar Hoy te reto amar Hoy te reto amar Te reto amar Tienes que gritar para escuchar tu voz Hoy te reto amar Hoy te reto amar